Se besa, sin arco, ñaura, pa' la hacha Mango y buecha Buah, sin arco, ñaura, pa' la hacha Bimii saja, dara apa nancar, sudulur la nawa doi y 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